Y aquí tenemos la base, la materia prima, la caña al junco del papiro y aquí ya una vez extraídas las fibras, las ponen a remojo hasta que cogen una textura muy blanda, muy blanda. Y finalmente las pasan por esa prensa, van uniendo hebra con hebra, hebra con hebra y consiguen hacer un papel, entre comillas, es un papiro, lógicamente. Ahí tienen su cuchilla bien afilada para cortarlo. La prensa primero lo comprimen, lo aprietan, ocurren bien el agua, cualquier líquido. Esto es lo que es. ¡Hasta luego!